Recuerdo que te vi parando el tráfico Comprando un billete de vuelta El día que te vi doblando la esquina Había llenado todos los rincones El cielo se convirtió en un bloque de cemento Y siento que no bastan las razones Primero, quien no quiere el mundo entero Pero no puedes tenerlo todo Y es mejor así Contra la gravedad En realidad Solo somos gotas contra el suelo Primero, quien no quiere el mundo entero Pero no puedes tenerlo todo Y es mejor así Y es mejor así Primero, quien no quiere el mundo entero Pero no puedes tenerlo todo Y es mejor así Y es mejor así ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.